hola princesas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina en esta ocasión vamos a dar continuidad a nuestro hermoso cuadro que estamos realizando que por aquí les muestro es un cuadro ideal para realizar manteles caminos de mesa colchas algún tipo de trabajo que requieran hacer grande ya que pues este cuadro nos queda arriba de los 30 centímetros de ancho así que bueno pues vamos a dar continuidad y bueno si vas llegando aquí al canal y te gusta mi trabajo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así como también bueno si tienes alguna duda o comentario no dudes en dejarlo con mucho gusto te estaré respondiendo y tampoco olvides dejar tus likes y compartir el vídeo bien pues vamos a dar inicio hermosas nos quedamos en la vuelta número 8 déjenme ver 2 4 6 8 bien vamos a iniciar con la vuelta número 9 y vamos a realizar 4 puntos altos 2 casitas y 4 puntos altos voy a hacerlo listo bonitas así es como queda y ahora vamos a realizar un total de 1 2 3 4 5 6 moñitos entonces recuerden que aquí los moñitos los vamos a fijar en la cadena número 3 y cada moñito lleva 5 cadenas de cada lado voy a hacerlos listo princesas así es como luce aquí antes de realizar el número 6 nos damos cuenta de que ya no tenemos ventana punto la vuelta número 6 de cada uno 1 es necesario de cada cadena número 7 y después hacemos las 5 cadenas y la fijamos con medio punto en el primer grupo en el primer punto perdón del grupo de 4 de abajo y después hacemos las otras 5 y las fijamos en el último de acuerdo así es como nos queda y ahora vamos a continuar realizando 4 puntos altos 3 casitas 4 puntos altos así es como luce bonitas y ahora vamos a realizar ok vamos a realizar una casita 4 puntos altos y 3 casitas listo bonitas así es como nos queda y a partir de aquí vamos a empezar a repetir lo mismo que acá 4 puntos altos nuestros 6 moñitos 4 puntos altos 2 casitas 4 puntos altos vamos a hacerlo listo bonitas así es como nos queda exactamente igual a partir de aquí de ambos lados para que seguían ahora vamos a continuar con nuestra vuelta número 10 en ella iniciamos como siempre con 4 puntos altos 2 casitas 4 puntos altos y vamos a realizar nuestras 6 ventanas encima de nuestros 6 moñitos voy a hacerlo así es como nos queda bonitas ahora vamos a continuar realizando una casita más 4 puntos altos 3 casitas listo bonitas así es como queda y ahora vamos a realizar aquí aquí 4 puntos altos y a partir de estos 4 puntos altos empezamos a repetir estas 3 casitas 4 puntos altos y así sucesivamente hasta terminar y así sucesivamente hasta terminar voy a hacerlo listo bonitas es así como cerramos nuestra vuelta número 10 vamos con la vuelta número 11 en ella vamos a cambiar un poco al inicio vamos a realizar 4 puntos altos 3 casitas 4 puntos altos aquí como nada más hicimos el primer punto alto encima del último de abajo vamos a apoyarnos con la ventana para formar los otros 3 un punto alto en cada cadena y aquí vamos a cerrar una casita en el siguiente punto alto a partir de ahí vamos a realizar aquí estos 5 moñitos en estas 5 moñitos en estas 5 moñitos voy a hacerlo listo bonitas así es como nos queda hicimos una casita aquí y nuestros 5 moñitos ahora vamos a realizar nuevamente otra casita 4 puntos altos 7 casitas repito casita 4 puntos altos 7 casitas listo bonitas hicimos una casita 4 puntos altos y 7 casitas ahora vamos a empezar aquí con estos 4 puntos altos una casita y concluimos de la misma forma como ya lo tenemos aquí voy a hacerlo listo princesas y es así como cerramos nuestra vuelta número 11 2 4 6 8 si 11 ahora vamos con la vuelta 12 y en ella vamos a iniciar nuevamente con 4 puntos altos 3 casitas 4 puntos altos y realizamos una casita extra que tenemos aquí y cerramos nuestros moños con 5 5 ventanas 4 puntos altos 3 casitas 4 puntos altos y cerramos las ventanas listo princesas así es como 4 puntos altos 3 casitas 4 puntos altos listo princesas así es como luce 4 puntos altos 3 casitas 4 puntos altos hicimos aquí una casita más cerramos con nuestras 5 ventanas ahora aquí voy a realizar una ventana más entonces voy a tejer 5 2 3 4 5 cadenas y 1 aquí en el último punto alto con punto alto así vean hicimos una ventana extra y ahora vamos a realizar 4 puntos altos 5 casitas 4 puntos altos listo bonitas así es como nos quedan 4 puntos altos y 5 casitas a partir de aquí vamos a realizar lo mismo que acá 4 puntos altos tenemos nuestras 6 perdón 5 ventanas no si 6 con esta extra que tejimos una casita 4 puntos altos 3 casitas 4 puntos altos voy a hacerlo listo bonitas es así como nos va quedando ahora vamos a continuar con nuestra siguiente vuelta que sería la 2 4 6 8 10 12 la 13 vamos a ver vuelta 13 vamos a ver vuelta 13 iniciamos con 4 puntos altos 4 casitas 4 puntos altos listo princesas así es como nos queda y ahora vamos a realizar 5 5 moñitos 1 2 3 4 5 no vamos a tomar en cuenta esta última ventana solamente las primeras 5 voy a hacerlo listo bonitas así es como nos quedan nuestros 5 moñitos y ahora aquí vamos a tejer 4 puntos altos guiándonos o utilizando las cadenas recuerden que ya tenemos aquí el primero hacemos 3 más hacemos una casita con los que nos sobran y aquí vamos a realizar otros 4 puntos altos igual que abajo entonces 4 puntos altos casita 4 puntos altos listo princesas así es como nos queda y ahora aquí vamos a realizar estas mismas 5 casitas a partir de que hagamos esas 5 casitas vamos a empezar a repetir esto mismo pero ahora acá en sentido contrario a partir de los 4 puntos altos voy a hacerlo listo bonitas es así como cerramos nuestra vuelta número 13 vamos a realizar nuevamente 4 puntos altos 4 casitas 4 puntos altos y vamos a cerrar nuestros 5 moñitos y vamos a cerrar nuestros 5 moñitos con 5 ventanas entonces 4 puntos altos 4 casitas 4 puntos altos y nuestras ventanas así es como luce bonitas y ahora vamos a realizar aquí 7 puntos altos una casita 4 puntos altos listo bonitas así es como luce y ahora vamos a realizar aquí 3 casitas y después de esas 3 casitas repetimos todo esto que ya realizamos pero ahora de este lado 4 puntos altos empezamos 4 puntos altos empezamos 7 puntos altos 5 ventanas y cerramos con 4 altos 4 casitas perdón y 4 altos entonces aquí solamente separamos con 3 casitas y así es como luce bonitas y así es bonitas y así es bonitas como nos queda nuestra vuelta número 14 vamos a iniciar la vuelta número 15 y en ella vamos a realizar 4 puntos altos 5 casitas 4 puntos altos así es como aquí ya no teníamos para apoyarnos para hacer los puntos altos nuevamente lo hicimos sobre la ventana de abajo ahora vamos a cerrar aquí en el siguiente punto alto con una casita y vamos a realizar en nuestras otras 4 ventanas 4 moños voy a hacerlo listo bonitas es así como luce hicimos nuestros 4 moñitos y ahora vamos a repetir hasta acá exactamente lo mismo que tenemos abajo 7 puntos altos 7 puntos altos 7 puntos altos 3 casitas 4 puntos altos una casita 7 puntos altos voy a hacerlo listo bonitas así es como luce exactamente lo mismo que en la parte de abajo a partir de aquí vamos a empezar a tejer lo que son los moños de este lado y vamos a realizar 1 2 3 4 moñitos 1 casita 4 puntos altos y cerramos con 5 casitas y 4 puntos altos voy a hacerlo y es así bonitas como luce nuestra vuelta número 15 pues prácticamente ya vamos rozando la mitad de nuestro hermoso cuadro la verdad es que está súper bonito luce muy lindo y pues hasta aquí voy a dejar esta parte número 2 de este hermoso cuadro si se perdieron la primera está aquí en la descripción del vídeo y también es el vídeo previo a este así que pues si quieren iniciar con este hermoso cuadro pues espero que lo hagan por aquí en la parte superior del vídeo les voy a dejar la foto para que puedan ir viendo cómo lo estamos realizando pues no me resta más que desearles pasen una excelente tarde que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye bye